28 de febrero de 1955, Colombia. Ocho marineros del destructor Caldas de la Marina de Guerra Colombiana han caído al agua y desaparecido. ¿La causa? Una tormenta en el Mar Caribe. Lo que nadie esperaba es lo que ocurrió con uno de esos ocho marineros. Hoy te voy a contar la increíble historia del náufrago que pasó perdido 10 días en alta mar y sobre cómo se convirtió en el protagonista de uno de los libros más populares del famoso escritor colombiano Gabriel García Márquez. Relato de un náufrago. ¿Quieres saber más? ¡Vamos! El destructor Caldas era un buque famoso de la Armada Colombiana. En 1955, el Caldas finalizaba su último viaje en el puerto de Cartagena de Indias, Colombia. Una vez allí, se supo que faltaban ocho tripulantes del barco y se procedió a realizar labores de búsqueda y salvamento. Después de cuatro días, la Marina Colombiana, al no encontrar a ninguno de ellos, los declaró oficialmente muertos. Para sorpresa de todos, una semana más tarde apareció uno de estos marineros desaparecidos. Lo encontraron en una playa de Colombia diez días después de su desaparición. Luis Alejandro Velasco sería declarado héroe nacional en Colombia y el único superviviente del destructor Caldas. Antes de zarpar y durante los ocho meses en los que la tripulación estaba en Mobile, Estados Unidos, Luis Alejandro hacía lo mismo que el resto de sus compañeros marineros cuando estaban en tierra. Acudir al cine con amigas, encontrarse con amigos en el puerto, beber whisky y meterse ocasionalmente en alguna pelea. Un día fue a ver una película, El motín del Kane. Esta película cuenta la historia, ambientada en la Segunda Guerra Mundial, de la tripulación de un barco que se amotina contra sus oficiales. Pero lo que fascinó a Luis Alejandro fue la tempestad, la tormenta, que se mostraba en el filme. Él nunca había vivido una experiencia así y quedó impresionado. Llevaba ocho meses en tierra y sintió un miedo visceral, inexplicable, intenso. Pocos días después, volvería al mar. A las tres de la madrugada del 24 de febrero, el barco zarpó. Tras tres días de tranquilidad, el mar comenzó a agitarse. A medianoche ocurrió la desgracia. Una enorme ola golpeó el barco y echó al océano a los ocho tripulantes. Solo quedaban dos horas para llegar al puerto de Cartagena. Luis Alejandro, sumergido en el océano embravecido, nadó hacia arriba con fuerza. Tras unos segundos interminables, con sus pulmones a punto de explotar por la falta de oxígeno, logró salir a la superficie. Pudo nadar y subir a una balsa de rescate que había caído al mar. No pudo hacer nada por sus compañeros, que se ahogaron a pocos metros de él. Luego siguió la verdadera pesadilla. Una sucesión de días y noches eternos flotando en el mar abierto, sin agua ni comida para alimentarse. Estaba solo, en medio de la nada. Milagrosamente, se las ingenió para sobrevivir, hasta que llegó a tierra diez días después del accidente. Final feliz, ¿verdad? Esto que te acabo de contar es la historia oficial, la que se contó en su día. Pero en realidad, esta no es la historia verdadera. ¿Qué ocurrió en realidad? Gabriel García Márquez, por esos años, era un joven periodista. Si bien más tarde sería premio Nobel y conocido como uno de los escritores latinoamericanos más importantes del siglo XX, en ese momento no era nadie importante. García Márquez, o Gabo, como era su apodo, se entrevistó todos los días con Luis Alejandro Velasco durante veinte días. Gabo vendió la historia al periódico colombiano El Espectador. Él no creía en la versión oficial de esta historia y por ello utilizó una pregunta trampa para buscar contradicciones. Sí. Y dime, Luis Alejandro, ¿cómo fue la tormenta? ¿Qué tormenta? ¡No hubo ninguna tormenta! Esa revelación fue un giro inesperado. De hecho, a partir de ahí se conoció el verdadero motivo del accidente. Los marinos se habían caído del barco porque el destructor llevaba mercancía comercial. Esto no estaba permitido porque era un barco militar. ¡Era ilegal! De hecho, la carga que llevaba el barco era de contrabando. Se trataba de televisores, neveras y otros electrodomésticos. Esta es la historia real. La carga de contrabando ilegal que transportaba este buque militar estaba mal atada, cayó al mar y en su caída arrastró a ocho desgraciados marineros. Al estar sobrecargado, el barco no pudo maniobrar para rescatar a los náufragos. Siete de ellos no tuvieron suerte. El octavo, sí. Los artículos de Márquez en El Espectador despertaron un gran interés en el público colombiano. Era una serie de catorce crónicas que se publicaron poco a poco. Además, su estilo era único. Estaban escritas como una novela en primera persona, no como el típico reportaje periodístico. De hecho, iban firmadas por el propio Velasco. García Márquez no admitió ser el autor hasta años después, tras el éxito de su famosa novela Cien años de soledad. El gobierno colombiano, una dictadura en esos momentos, intentó desacreditar esta versión. Las consecuencias nos hicieron esperar. El marino cayó en desgracia, se cerró el periódico El Espectador y Gabo tuvo que exiliarse a España. Ahí va un extracto, pero antes os pongo en contexto. Nuestro náufrago recibe cada tarde la visita de un grupo de tiburones que amenazan con acabar con su vida. Un gran pez de medio metro, huyendo precisamente de los tiburones, ha saltado al bote de nuestro protagonista. Tras la confusión inicial, éste logra matarlo e inmediatamente se dispone a comerlo. García Márquez escribe El primer pedazo me produjo un alivio inmediato. Di un nuevo mordisco y volví a masticar. Un momento antes había pensado que era capaz de comerme un tiburón entero, pero al segundo bocado me sentí lleno. Mi terrible hambre de siete días se aplacó en un instante. Volví a sentirme fuerte, como el primer día. Ahora sé que el pescado crudo calma la seda. Antes no lo sabía, pero observé que el pescado no sólo me había aplacado el hambre, sino también la seda. Estaba satisfecho y optimista. Aún me quedaba alimento para mucho tiempo, puesto que apenas había dado dos mordiscos en un animal de medio metro. La narración de este relato es intensa, en formato de diario. La experiencia del naufragio y la supervivencia del protagonista son extremas, pero posibles. Por estos motivos, el lector no puede dejar de leer y queda cautivado por la historia. Es una historia de soledad extrema, de posibilidades de supervivencia casi nulas. Después de conocer esta historia, ¿te gustaría leer el relato de un náufrago, el libro de García Márquez? Deja tu comentario.